¿Por qué he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación? ¿Por qué he ofendado tantas cosas maluables sin esperar nada? ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puedas ver? Júzgame tú, júzgame tú. El viento me enseñó que aún en medio de la traición, la depresión no era la única opción. Me enseñó que no estoy sola. El viento me enseñó que la enfermedad no es el fin, que viene un día mejor y yo no estoy sozinha. El viento me enseñó que con la confianza y la perseverancia, los sueños pueden venir de verdad. Oh, and that I'm not alone. Dios es tan real como el viento. A lo mejor no puedes verlo, pero sí sentirlo. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias Que me han hecho crecer, pero ves Aún estoy aquí, más fuerte que nunca Y todo esto se debe Aquí he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha abandonado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha abandonado Me ha abandonado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te dejará Confía con tu corazón Que no estás solo Que no estás solo Confía con tu corazón Él nunca te dejará 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 Él nunca te dejará